¡Oh, Dios mío! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Eso es hermoso! ¡Eso es maravilloso! ¡Mira esto! ¿Eso es la ropa? Hemos sido bastantes conservadores con la menina. Teníamos que representar algo que hoy en día y sobre todo en las calles de Madrid se ve mucho y que es una apuesta muy inteligente a la hora de crear una máscara que sea propia de Maffinger España. Hemos sido muy, muy rigurosos. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es pesado! ¡Es espero que no sea pesado! ¡Qué hermoso es eso! También es riguroso el miriñaque que lleva debajo, etcétera, etcétera, para que tenga esa estructura, que tiene la falda. ¡Bailarinas en el centro, por favor! Creo que esto va aquí, ¿viste? Sí, alrededor de aquí. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pero sí que es, yo creo que de todas las máscaras, la más conservadora. ¡Sí! ¡Oh, y los zapatos rojos! ¡Mira los zapatos rojos! ¡Esto es una pieza de periodo! Sí, porque de los zapatos, siempre puedes ver cuando es periodo por los zapatos, este pequeño corte. ¡Me gusta! ¡Es hermosa! ¡Es hermoso! Bastante rigurosos con la época, bastantes. Bastante, los brocados, tejidos de tapicería, luego los hemos pasado por el mundo brillo. El mundo brillo, de aplicaciones y demás, pero es un programa de fantasía y teníamos que presentar una propuesta real de una menina, identificable como una menina, pero con fantasía y con ese punto de historicismo que tienen los tejidos, como dice Cristina, de brocados y demás. Donde no hemos sido tan conservadores ha sido en la cara, pero sí en el diseño. La cara es un poco un cómic asiático, ¿no? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien respirando? Tiene ese punto manga, ese punto de anime, sobre todo con los ojos, la boca. Queríamos jugar también en la parte del pelo con dar un poco sensación como de peluca de goma, las zonas muy definidas de todo lo que es el pelo de la menina. Que parece que hay una, esto de plátanos en la cabeza, estoy viendo plátanos todo el rato. Es una inspiración de Velázquez y de Lady Gaga. Good, you see? Yo soy una menina. Creo que Velázquez estaría contento. Sí, yo creo que sí. Oh, it's so warm under there. Hi, guys. Do you need some water or something? No, I think I'm good. How was the show? It was very nice, very good. I enjoyed being out there. Did you enjoy? Yes. Okay. Happy? Yes, I am. Very happy, yes. It was fun. It was a lot of fun. It was a lot of fun. It was a lot of fun.